Bueno, como entonces ya empezamos en las épocas de Halloween Vamos a empezar con un disfraz que muchos me estuvieron pidiendo Pero yo no quería porque, pues, sí, son raritos Vamos a disfrazarnos de furro Resulta que obviamente no compré los disfraces de furro porque son carísimos Amigos, valen como 300, 400 dólares ¡No! Entonces fui a donde mi tía La Jolly alquila disfraces baratos y parecen del tianguis Y bueno, me prestó uno Bueno, me lo alquiló realmente, me tocó pagarle la pirúa esa Esto fue lo que me dio, espero no se burlen porque es de mala calidad No, no se burlen, gracias Aquí está el disfraz Pero voy a empezar obviamente colocándome la parte de abajo Cuando les digo que es de bajo presupuesto, es de bajo presupuesto Miren esta mamada que me dio Y bueno, tenemos la parte de abajo que parece más bien como una pijama ¡Qué mierda! Tiene cola Ahora me lo voy a colocar, ¿ok? Oigan, ¿dónde entra esta vaina? No, gente, me voy a quitar esto más bien Es que no sé ¿Será que me la quito? No ¡Puta madre! ¡Ya cálmense perros! Ok ¡No me cierra, gente! ¡No me cierra! ¡No me cierra! ¡Marica! Voy a dejarlo así, no mames, en serio ¡Ah, ya! ¡Ya me cerró! ¡Ahora sí, perros! Gente, por Dios, esto parece menos un pinche furro Pero vean, ya va a parecer furro cuando haga esto Voy a colocar los guantes Bueno, las garras Ahora sí parece furro, ¿no? O sea, bueno, un lobo, yo qué sé ¡Me cago en la puta! ¡Uf, amiga! Tus uñas son hermosas Sí, es que me la asistí haciendo en acrílico, ¿eh? ¿What? ¿Y el toque final? Le voy a meter el toque final Aquí ya se acaba esta mierda de disfraz Y yo, como les decía, es de bajo presupuesto No me hagan bullying, por Dios Parece una mezcla de rata de alcantarilla con manos de Grinch ¡Qué te hace mejor! ¡Soy un lobo solitario! ¡Aú! ¡Hola! ¡Mi nombre es Johan! ¡Pero me puedo! ¡Oigan, ¿por qué mi lobo está tuerto? Creo que me estoy muriendo ¡Ay! Tengo algo en el culo ¡Esperen! ¡Ay, esperen! ¡Ay! Bueno, gente Hoy Hoy es otro día Y así es Como les había prometido Hoy hay otro disfraz Así que simplemente voy a traer los materiales necesarios De hecho, este es el disfraz más barato Que les voy a mostrar en mi puta vida La verdad Es el disfraz más barato Que he podido crear Primera cosa que necesitas Primera cosa que necesitas Un pantalón negro Segunda cosa que necesitas Y yo no tenía Un buzo de color negro Un buzo de color negro Y lo más importante Y lo que da la personificación perfecta a este disfraz es Esto ¿Saben qué es esto? Esto es Un tapabocas Pero no compré uno Compré tres Porque hay que hacer un perfecto ¡Basta! ¡Sos re lindo! ¡Por Dios! Deme un momentico Me voy a quitar el pantalón Le coloco el pantalón negro Tenemos lo primero El pantalón negro Y obviamente Tenemos que tener un buzo negro ¿Por qué? Porque negra tengo el alma Joder, ahora sí me siento re lindo ¿Eh? A la puta No veo nada Oigan, pares Corre Edgy Oye, editor Ponme una monster acá No un monstruo, pendejo ¡Una monster! Esa sí Soy un fuckboy, ¿eh? Ahora Falta lo más importante ¿Qué tenemos aquí? ¿Un condón? ¡No! Tenemos El tapabocas Uy, verga Esto huele raro Y Falta Lo último, gente Perdón Dios mío ¿Qué estoy haciendo? No me corto el cabello Hace como un año Literal Para hacer este disfraz Tuve que Esperar un año Dios, qué asco ¿Quién soy, gente? No, no soy un bastazos re lindo Soy Soy Justin Bieber Oh, oh Baby Baby, baby Oh Soy un bastazos re lindo Pero debo hacerlo bien Ponte la capeta Ok Para completarlo mejor Listo Tenemos el bastazos re lindo Basta Sos re lindo Creo que queda bastante bien Verga De verdad Parezco un bastazos re lindo Por Dios Parezco un ratero De latinoamerica Hola Me llamo Brian Pásame el celular Perro desgraciado Te cortó toda la Gente Gente Puedo seguir Subiéndole el nivel De bastazos re lindo Puedo ser Más re lindo Basta Sos Súper lindo Ok Ok, entonces El tercer disfraz Les voy a mostrar Dios mío Esto me va a dar una puta pena Mostrarla Pero es que Joder Hay que Hay que ganar dinero Voy a mostrarles Cómo va todo el disfraz Dios Sí Es Elsa Es el disfraz Puto disfraz De Frozen Que tanto me estaban diciendo Hay un problema Con este disfraz Y es que Obviamente Me voy a tener que quitar La camiseta En esta ocasión Sí Voy a hacerlo desde afuera Porque es que Voy a necesitar ayuda De que alguien me lo meta O sea Creo que así no va ¿Cierto? Creo que así no va Hola Acepto Me quiero casar contigo Me cago en la puta ¿Esto qué es? Esperen Hola Me llamo María José Y hago bastante gimnasio Uy, sí se me nota ¿Se acuerdan de la película De Legalmente Rubios? Sale de la habitación Hace Te queda perfecto Es absolutamente fabuloso Si no te lo llevas Yo me lo llevo Venga Me están llegando mensajes Todos raros Diz que de OnlyFans ¿Quién paga eso? Gente Cuando todos se encuentran Internet ¿Pagarías un OnlyFans De Elsa? Ok, entonces Aquí está la peluca El problema Es cómo me la meto O sea No, en serio O sea Es que vean Así Ay, qué chido Oye, pues yo soy la Soy la nueva, eh Let it go Let it go Oigan, ¿cómo hacen? Con tanto pelo Se me viene todo Lo cómodo es la falda O sea A mí me encantaría Tener esta abertura Todo el día Y yo tengo ganas De orinar Ah, bueno Me lo saco Y listo Ojo, quiero ir al baño Amiga, vamos al baño Claro Me pican los huevos Lo siento Lo siento es que Elsa Está tomando mucho Esto Proteína Y por eso Está así como tan Ha perdido tetas Pero se le han marcado Ah, ah Y bueno Y bueno amigos Este fue el video del día de hoy Pongan en los comentarios Cual fue el disfraz De su agrado O en cual de los disfraces Johan se veía más pendejo No olvides dejar tu like Y suscribirte Feliz Halloween a todos Chao No puedo dejar de ejercitarme Elige alguno de estos dos videos Por favor Elige alguno de estos dos Por favor Este que no puedo Dale Elige alguno guacho Dale Ya